¿Qué tal Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarte igual que al auditorio. Arrancamos con información internacional. En este parque de diversiones de Italia, los juegos mecánicos perdieron protagonismo con la llegada de la exposición de un papa. Cuando le propusieron al administrador del parque la iniciativa multimedia dedicada a Juan Pablo II, este en un primer momento se quedó perplejo, luego aceptó. Nos gustó la imagen de un papa en las montañas rusas, grandes subidas, grandes caídas, como el atentado, las crisis, sus éxitos, en fin, un papá que ha marcado la historia. La idea es que a través de fotografías, videos y fragmentos de audio, los padres puedan explicar a los niños y jóvenes que no conocieron a Juan Pablo II quién era este papa y este hombre. Hemos decidido privilegiar los aspectos más humanos del papa, que tuvo uno de los pontificados más largos e hizo más viajes, por ejemplo, algunos gestos que lo han hecho tan popular y querido como los besos a los niños, cuando se disfraza, se pone un sombrero mexicano, cuando está en la montaña y admira a sus queridos montes. La muestra representa un homenaje a Juan Pablo II en el año en el que podría anunciarse o incluso realizarse su canonización. Todo apunta a que el proceso se cierre el 2 de julio, tras la última reunión de los obispos y cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos, quienes pasarán luego toda la documentación al papa Francisco para la firma del decreto sobre el milagro que fue aprobado ya por doctores y teólogos. Los que visitan la muestra pueden escribirle a Juan Pablo II en una pared que ya se está llenando. Escriben palabras como para una estrella de rock o una persona con la que tienen confianza, lo que habla de la gran atracción que ejerce entre los jóvenes y todas las personas. Se espera que el papa Francisco anuncie a corto plazo la fecha de la canonización de Juan Pablo II, la cual podría ser antes de fin de año o en la próxima primavera. En Valmontone, Valentina Lasracchi, Noticieros Televisa.